Luego de tres años de estar organizados y haber realizado trabajo para la comunidad, el Comité de Ciudadanos del Golfo de Santa Clara se presentó este día ante el gobierno municipal para que se le reconozca como un grupo de la sociedad civil que quiere ser tomado en cuenta para mejorar el poblado. Dentro del Comité Ciudadanos están representados grupos culturales y deportistas, los pescadores, el sector turístico y comercial, así como personas que se dedican a la conservación de especies naturales en peligro de extinción. La intención de este Comité es aportar conjuntamente con el Ayuntamiento la mejora de nuestra comunidad y sumarnos al trabajo que ellos en este Ayuntamiento que apenas inicia, sumarnos al trabajo que ellos traen. Imelda Costa precisó que en lo que va del año el Comité ha realizado diversas tareas, aunque no de gran alcance, pero desean proyectar hacia el próximo año una serie de actividades en conjunto con el gobierno municipal. Cabe recordar que la Comunidad del Golfo de Santa Clara tiene la figura de delegación dentro del municipio de San Luis Río Colorado y según el Censo de Población de 2020 tiene 4.618 habitantes. Más que nada es desarrollar la gobernanza en la comunidad, queremos empoderar a la comunidad para que se sume a la mejora continua, generar grandes cambios en la comunidad, más tarde en tal que a lo mejor nos va a llevar tiempo, pero pues la intención es mejorar nuestra comunidad. El Comité Ciudadano del Golfo de Santa Clara recibió apoyo y asesoría del Centro Intercultural de Estudios del Desierto y Oceanos, una organización internacional con presencia en México y Estados Unidos y que desde hace 44 años trabaja en comunidades del Alto Golfo de California en temas pesqueros y de conservación. Elia Inés Polanco, gerente de Bienestar dentro del Centro Intercultural, dijo que el diagnóstico en el Golfo de Santa Clara es que debido a los problemas con la pesca, el tejido social se ha deteriorado, la economía se vino abajo y se generó un desinterés de los habitantes por mejorar su entorno. Reactivar todo esto lleva un proceso y es por eso que hemos estado impulsando las agendas comunitarias en el Golfo de Santa Clara. Son actividades colectivas, son actividades que impulsan y hacen crecer a la comunidad y esto hace que la gente se una para trabajar en equipo para lograr sus objetivos y metas. Mega Noticias, Manuel Angulo.